¿Todo bien? Entonces, si es que tuviera un bolígrafo o algo, les agradecería mucho que lo vienes, ¿no? Porque siempre es bueno aprender a 100. Pues vamos al punto 2, que tiene que ver con el registro de ustedes como jurado. Entonces, la secretaria y el secretario primero registrarán el presidente, ¿no? Solo hay tres requisitos para ganar el año. Se va a poner esta revista, la venta y que consignen el nombre completo. Entonces, la abreviatura, entonces, consignaré el nombre completo del presidente. Si tiene dos nombres, debería anotar los dos nombres. Y abajo, anotaré su celular de la entidad, un número en cada casilla. Solamente vamos a anotar el número, no vamos a anotar dónde es el expediente, simplemente el número. Entonces, luego de anotar lo del presidente, me anotaré yo mismo como secretario. Y también mi celular de la entidad. Únicamente la mesa funciona con tres jurados, ya están los tres. Entonces, en la parte de la derecha tenemos nosotros que establar nuestra firma y nuestra huella de firma. Solamente en el espacio de apertura, ¿no? Porque si se fijan, debemos firmar en apertura y cierre, pero es importante que respetemos solamente y firmemos el espacio de apertura. Porque tal vez un jurado firme ya la apertura y cierre, porque debe ganar tiempo, pero que a los cuatro se vaya. Y los dejo a ustedes, ¿no? Entonces, no hace gusto que si me voy a aparezcan en los dos espacios. Lo quiero respetar solamente al último. Ese es el espacio número dos. Nos vamos al espacio número tres, que tiene que ver con el registro de los delegados de los departamentos. En este caso, en el día de la elección es solo dos delegados. Pueden ir, pueden no ir, pero estoy seguro que van a ir, porque ahora un voto decide prácticamente quién va a ser el gobierno de Bogotá. Van a venir a pelear ese voto con los delegados. ¿Quiénes son los delegados? Personas designadas por sus organizaciones políticas, avaladas por el tribunal, que tienen que tener un credencial. Ustedes tienen que pedir a los delegados un credencial, tienen que estar debidamente registrados y también su cédula de identidad. Entonces, por mesa, solo puede haber un delegado por partido de juez. Entonces, como les digo, va a haber dos delegados. ¿Ya? Su función principal de los delegados es simplemente ser veedor del proceso electoral. ¿Ya? No les pueden a ustedes interferir, ¿no? Ustedes son la máxima autoridad de sus mesas y tienen que recalcarles en todo momento a los delegados. Entonces, si es que se presenta el delegado, como les digo, ustedes le piden su credencial, su cédula y procedencia mínima registrada. ¿No? De la misma manera, el delegado irá en contra de los dos. Puede también que no estén los delegados porque tal vez estén en bra, no qué sé yo. Entonces, simplemente el espacio del otro delegado lo dejan en bra. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llenar nuestra acta. Quien llena el acta del recalto es la secretaria o el secretario. Hasta ahí vamos a llenar nuestra acta, la jornada. Entonces, guardamos nuestra acta en un espacio o en un lugar destinado que sea seguro, ¿no? Porque es el documento más importante. Ahora, pueden hacer caso, ¿no? Que justamente después de que ustedes han guardado su acta, llegue el otro delegado y les diga, por favor, me quiero anotar en el acta, ustedes le explicarán, disculpen, señor delegado, nosotros ya hemos llenado nuestra acta. Entonces, nosotros, ustedes, perdón, no pueden sacar el acta simplemente para que el delegado sea noble. No pueden retroceder. Dentro de los procesos electorales hay un principio que se denomina el principio de precusión. Que tiene que ver con que un proceso una vez imputado no puede revisarse ni repetir. Siempre se tiene que tener la tendencia de ir a escalar. Ustedes no pueden retroceder hasta acá, de atrás. ¿Ya? Ya están. Lo que vamos a hacer ahora va a ser a darle legalidad a nuestras papeletas de sufragio. ¿Ya? ¿Cómo le vamos a dar legalidad a nuestras papeletas de sufragio? Porque estafando nuestra firma y nuestra huella de afilar de por lo menos igual tres jurados. Entonces, ustedes procederán a darle legalidad, ¿no? Firma, huella, de por lo menos tres jurados. Ahora, si los delegados también quieren firmar la papeletas, pueden hacerlo. Pero solo firma y huella, no pueden poner sello tal vez de la organización política o de por lo menos tres jurados. Y ya. Simplemente firma y huella. Y así vamos a darle legalidad a todas nuestras papeletas. Ahora, la dependerá de ustedes si quieren firmar en ese momento las doscientas papeletas. O tal vez firmar o un par de huella a unas treinta y a medida que transcurra la jornada ir firmando y poniendo su huella a las otras papeletas. Ya dependerá de la organización política. ¿Y en las redes deben ser firmados por el presidente si se está dando un poco a veces por todos? ¿Y en los delegados también puede delegados? Pues, si quiere, puede firmar el delegado. Ah, ya supe. ¿Ya? Como les digo, mínimamente tres jurados, ¿no? Para darle legalidad a las otras papeletas. ¿Ya? Entonces, esas son las más o menos las actividades que nosotros tenemos que hacer antes, ¿no? De la noche de la mañana. Por eso es importante que asistan ustedes puntuales y temprano. Seguramente, si han ustedes realizado estas actividades, van a ser cerca a las ocho o probablemente van a ser las ocho de la mañana. Ya, entonces, por lo que ya deben iniciar en este caso con una votación. En este caso, el presidente de la mesa o la presidenta va a tomar el álcool, la va a mostrar a las de la mía presente. ¿Ya? Y vamos a acceder a cerrar el álcool. ¿Cómo? Con estos pliegues por fuera. ¿Ya? Y con la ayuda de la fiscalización. Gracias. Bueno, entonces, con la ayuda de la cinta adhesiva. Como les digo, yo solo estoy usando pequeños pedazos, pero ustedes pueden asegurar de mejor manera. Ahí están una vuelta, dos puertas, y tal. ¿Ya? Ya está. Ya hemos asegurado nuestra álcool. Y ya son las ocho de la mañana. El presidente lo que tiene que hacer es invitar a la voz. Teniendo el proceso de votación en la mesa número cuatro. ¿Ya? Está así como ustedes, la ciudadanía, va a ir adelante este proceso. Entonces, hasta ahí, serían las actividades que ustedes antes de la mañana. Vamos a hablar de las actividades durante la jornada. ¿Ya? Entonces, para esto, seguramente ya se habrían designado las funciones. El vocal, la vocal, tiene que estar encargado de desguardar en todo momento. Principalmente la remuda, la integridad del público. El secretario o la secretaria tiene que estar encargada de lo que es la lista índice de ciudadano. El presidente o presidenta estará encargada de las papeletas de su franquio. ¿Ya? Y de los certificados de su franquio. Entonces, cada uno ya tiene asignada su principal función durante la jornada. En estos casos, la primera, o perdón, las primeras personas que van a emitir su voto, van a ser ustedes mismos como jurado. ¿Ya? Entonces, seguramente la primera persona será el presidente, pasará al frente, y como un ciudadano más, con su cédula de identidad. Bueno, ustedes saben que por medidas de bioteoridad, los documentos ya no se pasan de mano a mano en lo posible. Simplemente se muestra el reverso. El reverso, ustedes pueden pedir que por unos segundos se baje en el barrijo. ¿Ya? Y lo que va a hacer la secretaria, va a ser buscar en la lista índice de ciudadano. Entonces, buscará mi nombre y con ayuda de la regla, va a proceder a catear mi nombre. ¿Ya? Y me va a indicar, señor presidente, por favor firme y ponga su huella tranquila. Entonces, yo pondré mi firma y con la ayuda del cotonete o del hisopo, juntaré un poco de pinta, juntaré un poco en el dedo y estamparé mi huella tranquila en la lista índice de ciudadano. Hasta eso, otro jurado tomará una papeleta de subragio, y mostrará, le tomará la papeleta y mostrará tomando de los extremos superiores. Con las siguientes consignas, papeleta en blanco, marque en el espacio asignado y devuelva de la misma manera que se le está entregando. Lo colocará sobre la mesa, y yo conmigo le iré a mi papeleta, ingresaré al distrito reservado, elegiré la revisión de mi preferencia, y saldré para depositar mi papeleta general. Hasta eso, la secretaria o el secretario buscará el certificado de subragio, lo procederá a descalcular, lo firmará, le pondrá el sello del órgano electoral, le pondrá su huella, le entregará el solicitado, la secretaria, solo por única vez. ¿Por qué digo solo por única vez? Porque luego de eso, esta será función del presidente. El presidente es quien firma y pone huella y el sello a todos los certificados de subragio siguientes. Entonces, una vez que ha votado el presidente, votará el secretario, votará los locales que estuviesen presidente. Bueno, algún dato, digamos, que a veces no se conoce, pero es bueno saberlo. No sé si mi nombre y la lista de habilitados es el número 8, mi certificado de subragio también es el número 8. Entonces, a veces es bueno conocer el espacio para no estar buscando. Ahora, los certificados de subragio, como les decía, van a venir en un material especial para fácil, para que no les traigan fácilmente. Pero he visto muchas veces que los jurados deciden sacar todos los certificados de subragio y después están así como casinos, buscando, ¿no ves? Y puede darse, no sé qué, algún certificado se duele, se pierda, se extravigue y es complicado. Por lo que siempre se recomienda ir sacando, tal vez, uno a uno y que tengan mucho cuidado con los certificados de subragio en la ciudad de mí. Acuérdense que este documento después los pide por más de tres meses, ¿no ves? Entonces, una vez que hemos votado nosotros como jurados, ya puede emitir su voto seguramente la fila de subragio que presenta. En este punto es importante hablar de quiénes tienen preferencia para votar. Según la ley, solo tienen preferencia para votar cuatro grupos de personas. Las mujeres embarazadas o con menores brazos de un año, personas con discapacidad, personas de la tercera edad y candidatos o candidatos. Solamente ellos tienen preferencia para votar, no tienen preferencia para votar los policías, los militares, los doctores, las enfermeras. Según la ley, solo tienen preferencia para votar mujeres embarazadas, personas discapacitadas, personas de la tercera edad y candidatos o candidatos. Se preguntará también por qué los candidatos tienen preferencia, porque la presencia de un candidato en el recinto puede generar apoyo, rechazo, discusión, conflicto y lo que se quiere, que su presencia dure el menor tiempo posible en el recinto. ¿Ya? Entonces, el segundo vocal, tal vez el cuarto vocal o quinto vocal, puede estar encargado de todo el tiempo estar observando la fila, ¿no? Si ven que hay, tal vez, una mujer embarazada, por favor, adelante en la fila, dar preferencia al voto a estas tres horas. ¿Ya? Y tal vez igual, hacer cumplir el descanseamiento, o tal vez puede estar con alcoholcito, desinfectado, colaborado. ¿Ya? Dentro de este voto preferente, puede darse, tal vez, que venga una persona de la tercera edad, acompañada, tal vez, con su nieta o con algún familiar. Nos vamos a tener dos panoramas. ¿Ya? El voto asistido con acompañante y el voto asistido con decir. El primer caso es el voto asistido con acompañante. El ciudadano viene con algún acompañante familiar. Y en estos casos, el presidente de la mesa va a ingresar al recinto reservado, con la persona de la tercera edad, con su acompañante, y el presidente tiene que cumplir debedor de que el acompañante marque la voluntad de la persona de la tercera edad. ¿No es así? Eso cuando viene con la acompañante. Puede darse el caso también en que, tal vez, asistido a una persona de la tercera edad o algún discapacitado, solo o solo. Entonces, en estos casos, el presidente de la mesa de la fila de ciudadanos va a escoger a un testigo. Entonces, te dirá, señor, por favor, colabóreme. En estos casos, el presidente de la mesa más la persona discapacitada más el testigo ingresará al recinto reservado y quien va a marcar en la papeleta va a ser el presidente o presidenta en presencia del testigo, haciendo cumplir la voluntad del ciudadano o ciudadano. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más? A su vez, se prevé de que exista, de que existe, en este caso, un espacio asignado cerca a la puerta. ¿Ya? ¿Para qué? Porque seguramente va a haber personas que asistan a través de sillas de ruedas o que tengan dificultades para caminar. No van a poder trasladarse muy lejos de la puerta. Entonces, en estos casos, el presidente de la mesa informará a la ciudadanía que se va a llevar adelante un voto asistido en el espacio asignado en la puerta. ¿Ya? Entonces, tomará los documentos imprescindibles. Certificado de su trabajo, lista de adjudicados, seguramente tomará una papeleta, un bolígrafo, el sello de la mesa. ¿Ya? El bocal también podrá tomar el ánfara y se dirigirá al espacio asignado. Una vez que la persona en el espacio asignado se retomará su lugar y retomará la normalidad de la mesa de su trabajo. ¿Ya? Es importante que cuando ocurra este proceso, en la mesa siempre haya un jurado recaudelando la maleta. Porque ahí están todos los documentos imprescindibles. No pueden dejar solas las mesas de su trabajo. ¿Qué más? Bueno, algo importante.